Vamos al primero sobre el instante para que cada grupo nos dé una orientación de qué se base a cada tipo de software. Empezamos con el software propietario. Qué cara de acto que no es micro. Bueno, pues Rafael y yo vamos a empezar hablando de este software propietario. Bueno, como ya sabéis, el software propietario viene también, similarmente, con un canal de pago, como ya sabéis. Y vamos a intentar defenderlo lo más posible. Y ya está. A tope. Bueno, el software propietario saqué que el código fuente no se entrega, porque hay mucho picatilla por ahí que se aprovecha de los trabajos de los demás para luego hacer eso por el mejor. Oye, eso está muy mal. Eso está muy mal. Además, pensar en los negocios y tal. ¿Qué quiere José? José Ross. Hola, José. Me hacía un debate. Dime. Hay una puerta tapitando con el coche. Ya que, bueno, pues eso es, el software propietario es un software legítimo para que las empresas podamos ganar dinero y que lo podamos vender durante mucho tiempo sin que venga ningún listo y se coja nuestro software y haga otra cosa. El software está sufriendo. Está sufriendo mucho esa persona. El software propietario es el único que describe lo que es el software libre. El software libre es todo software que tiene un código abierto, libre, pero no puede entender ese gran número. Siempre tenemos el mismo de software libre con un software que va a quitarnos que nada, si podemos tener incluso la encuesta de pago perfectamente. Ahora, el software biológico. El software biológico, desde el punto de vista, el único éxito que tiene es por inspirar. Por piratilla. Si no hubiese piratilla, pues no habría, no tendría que decir todo el software biológico. Si no hubiese piratilla, que va a ser internacional, no usaríamos así como, desde el punto de vista, por lo más. Perdón, perdón. El primer software que existió fue el software privativo. Y hasta que no hubo un tío comunista con los pelos narcos, que le vuelve la piel, que se llama Richard Hernán, pues no hubo software libre. Además, yo no sé si alguna vez habéis visto a Ezequiel presentarle en alguna conferencia, que va descalzo, con los dedos negros. Y con sube negros. Y con sube negros. Encima, que no se quiere quedar en un hotel, se queda siempre en la casa de alguien, por decir, con la casa de él. ¿Cómo la especie de viento? Tienen que ser para todas las cosas. Pero si nos ponemos desde ese punto de vista también, podemos decir que dentro del mismo software tributo hay gente, muchas gracias a esos pibes. Estamos hablando de Timonis, por ejemplo, que le ha partido los primeros planos de la telegop, de forma gratuita, antes de que yo lo parase. Richard Hernán habla bastante mal de Android, por ejemplo, en relación a que parte de su código no es libre, y según Starman, Android se aprovecha de software libre para vender sus productos. A ver, primero, Richard Estalman se queja de todo. El serisma que tiene software libre, ¿no? Vamos, es vuestro líder. A ver, ¿qué estáis aquí defendiendo? ¿El software libre? O sea, ¿a quién viene a criticar a Richard Estalman? El software libre es un... ¿Qué dice a los demás que yo? Bueno, yo, solamente no sé que se ha criticado a Richard Estalman cuando estáis defendiendo al software libre. Porque no es de ese lugar, el software libre. De criticar. Eso es el de los software libre. De poder modificar, cambiar, hacer lo que te dé la gana con los software. Los software libre no tienen internet. La diferencia de Jobs, y Gates, o no, que sí tienen internet. Que sí tienen los fanboys, un poquito, y todo eso. Y... Bueno, pero también lo diremos, ¿no? Pero... Sí, es verdad que el primero se hizo un software relativo. En el 85, o sea, se le dio uno con pelo largo, sí, pero bueno, el quinto tenía el pelo largo de aquella época. Y de a uno, es un software, que se puede modificar, y que lo pueda cambiar, que lo pueda, sobre todo. A mí me gusta la palabra libre, porque libre es como, como el aire, que está por ahí, y no está. me gusta más, me gusta más, la palabra, software compartido, porque en realidad sí tiene un propietario, un creador, tiene un creador, alguien lo crea, alguien lo hace, la diferencia es que tú lo compartes, y se lo deja a otro lado. No lo copien, no lo... y lo va a dejar por parte, y el otro, y el otro, no lo van a dejar. ¿Tú lo gastará por lo que está? ¿Tú lo gastará? Bueno, a todo esto que ha dicho, Antonio, En mi defensa, lo que tengo que decir es que tiene razón, el software libre tiene creador, pero en defensa del software privativo, lo que yo tengo que decir es que al no ser compartido, siempre se va a sacar una versión estable, por lo tanto desde mi punto de vista va a tener menos calidad. Te va a grabar un de vista. Vamos a hacerle un poco de dos. ¡Estoy en el centro! ¡Señor en el centro! ¡Muy bien! ¡Pues él! ¡Es sobreparece! ¡Es sobreparece! ¡Vamos a meter la mano en el centro! ¡Eso es el trigo! como se puede comparar un código bien puesto a todo el mundo muy indicado comparado un código con un totalidad habéis dejado a mi compañero con estos argumentos de ese 15M que no sería eso de compartir comunidad soy muy comunista eso ya pasó cuando el muro de Belén cayó está ahí usando uno al momento peregrino la comunidad en Microsoft Tendem tiene unas comunidades impresionantes impresionantes tú coges para como buen cristiano como buen lo que sea y accedes a tu comunidad de desarrolladores con sus foros Windows Vista Windows Vista fue un éxito un fracaso fue un éxito Windows Vista fue el precursor de lo que hoy es Windows 7 se hizo con una visión comercial estupenda además se consiguió que los drivers que funcionaban en equipe de Windows Vista no funcionaran eso fue una revolución tecnológica pero no hay más un crecimiento económico avasallador para cualquier industria tecnológica no hubo crisis cuando había Windows Vista ahora ya que el punto 7 es estable fíjate en la crisis en la que nos encontramos otra cosilla del chocas privativo hablando ya de Windows Vista que tal de si de la seguridad que tiene con respeto cada país que va a venir a la carpeta te pregunta que si la tiene aquí todo el rato eso es igual vaya a coger vaya a coger esa seguridad con palitas para ver la importancia a nivel de usuario digamos que la mayoría de la proximidad al usuario de cada uno de estos software su facilidad de uso si es intuitivo si no lo es y un poco la accesibilidad ahora ahora el software el software privativo es intuitivo porque siguiente 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 no hay ni que saber leer además uno sabe hasta idioma en alemán en chino en japonés le dan a la tecla de siguiente instalar cualquier cosa con el software libre pues un beso que uno no sabe lo que instala lo que si un punto que si uno que si que si no sé qué no eso fue privativo windows y más y ya está en la variedad de estar juntos no eso ya está en la variedad de estar juntos tenemos mil capitos pero mil no sea comunista jajajajaja no hay complicaciones mucho con los notas tanto xo 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 nosotros hacemos que se puede coefficient �� xo 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 Cuando hacemos que los estudiantes jueguen, se pasen el tiempo jugando, pueden repetir cursos, generamos más puestos de trabajo para las academias, más plazas escolares, más presenciales, que se vuelven a vivir para que el futuro. El software libre se pone que hay que pensar mucho, despierta mucho la mente. Entonces, pues los profesores hacen menos falta, menos profesores, más crisis, menos puestos de trabajo, y al final, pues eso, con tantos UCM y tantos comunistas, pues eso. Yo para jugar tengo una media institucional que tiene un núcleo genio, que fue software libre en su tiempo. El software privativo, en esas cosas, no tenemos que pensar un qué. ¿Qué has dicho? ¿Qué pasa en la boca? ¿Dónde se ponga una gráfica? Que tenían todo lo que se quite la Play Drive, que se quite el equipado y se quite todo. ¡Va, bueno, 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 que falta trabajar. Es una idea que creo que nos gusta trabajar. Voy a ser ministrica del sistema, voy a administrar el sistema, voy a administrar el sistema, así que mi laboratorio de trabajo, pero voy a jugar a la Sachs & Cris. Oh, el Assassin's Creed no te mata! Bueno, vamos a hacer un pequeño apunte en la accesibilidad de los raros y vamos a hablar un poco de la compatibilidad de cada software A ver, los comunistas estos que se ven en un pelo largo, que defienden el software libre, que no se le afectan la barba y que le huelen los pies, los comunistas pretenden hacer programas que funcionen en cualquier controlador, en cualquier hardware, en cualquier monitor. ¿Qué pasa con el mercado de los desarrolladores? ¿Qué pasa con la gente que estudia informática y hace controladores? ¿Qué va a hacer de su vida ahora? Se quedan sin un trabajo y más crisis. ¿Existe, Rafael, el mantenimiento? El mantenimiento es la aplicación libre y cobras por el mantenimiento. Pero si es que en las aplicaciones que son de software libre, como eso lo ve tanta gente, las aplicaciones son muy estables y siempre funcionan. Con el software privativo no. Con lo cual generamos todos estos trabajos. Para que haya gente que las mantenga. Para que se hagan nuevos programas que sustituyan a los anteriores y hay competitividad y tal. Si siempre los programas funcionan, pues más que eso. Estamos hablando también de que, por ejemplo, con nuestros amigos del mundo, la compatibilidad es la diversidad superior. En un sistema con eso suele funcionar a la mayoría de programas. Un programa de gestión, por ejemplo, hace cosas más de programas de gestión en la empresa, tuvo que ir enviando entero porque no había compatriotas. Esa cosa que ellos no pasan. Pero si eso es, bueno, porque si tú lo cambias entero significa que hay que hacer un programa nuevo, contratas un nuevo estudiante que termina con su carrera y más trabajo. Los comunistas como tú creen que no se trabajen. ¿Queréis? ¿Pero qué pensáis? No, 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 no. Los comunistas como tú creen que no se trabajan en el sistema de gestión, no, 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 no. También hay que tomar vídeos con una empresa que tiene un presupuesto X, que tiene que sumar un X al 2 para poder llegar a cubrir el gancho de un programa nuevo, el estudiante que tiene que acabar su carrera y demás. a la piba, si no le interesa, si le interesa a su hogar libre, es gratuito, es una que tiene toda su empresa, y ya está. Ahí vamos a estar hablando con los milagros de trichoteo para aquí. Yo creo que en tema monetario no se puede convertir en un negocio creativo. En tema monetario no se puede convertir contra el... ¿crees que te va a la venta? ¿Cómo lo dirías? Si te lo pones en una carrera de 6 metros de eso, y intentas llegar al primero, se supone que se activa a todos a llegar al primero, todos van a cobrar más. El problema es que nos estamos encontrando en una competición en la que todos están poniendo luchadas entre ellos. Y ese es el problema. No hay un avance y un progreso. Si se colabora entre todos, se habrá un avance y un progreso. Si luchamos entre todos, nadie lo va a llevar. O va a llevar más cambio. Pero si es que vas en contra de los tiempos. Vamos a ver. Eso de que se colabore entre todos. Desde hace tiempo que el mundo hace una sociedad individualista. ¿Qué es esto de ahora cambiar nuestra ideología? ¿Qué estamos hablando? ¿De eso es lo de ideología? ¿Acláralo? Porque, con tantos paños de los tiempos y un dato de ICM y tanto tanto. No sé. Que trae un iPod. Otro. Algunos tiros de otra mesa. Son unos operativos que totalmente funcionan. Están intentando. Establemos Windows. Establemos la aplicación libre ahora. A la hora de hacer una aplicación en Windows. O, bueno. O, bueno. El link ahí es... ¿Cuál es lo que se queda dar? Es la diferencia entre nuestras aplicaciones. Si podemos usar nuestro sistema, y las webes no se pueden usar el nuestro. Porque tenemos GIP, tenemos ciertas aplicaciones que podemos usar dentro de ellos. Que tenéis GIP, al lado de Photoshop, por favor. Por favor. Unos ojos azules, en Photoshop, se ven mucho más bonitos que GIP. Bueno, vamos a hablar de lo importante de los sistemas operativos, que son la seguridad y la vulnerabilidad. Un simple vulnerabilidad de cada uno de ellos. Vamos a ver. Esto es un tema bastante serio, bastante importante. El tema de la seguridad y de la vulnerabilidad. Nosotros, los de software, el propietario tipo Windows y tal, colaboramos con el orden mundial. Porque, eh, dejamos puertas traseras a nuestro sistema operativo, para que se pueda hacer lucha anti-terrorista. Esto es, es muy importante. La seguridad futura, y de sus hijos, depende de los fallos de nosotros, decir que son de seguridad que nosotros ponemos en nuestro sistema. No. Es una medida de protección, para garantizar nuestra libertad. nuestra seguridad. Y, además, así, conseguimos que haya más puestos de trabajo, porque cuando hay un sistema donde entran bichitos y tal, pues tendrás que contratar a otra persona que los gire en Puerto Mar. Si todo oficia nada, pues más paro, más crisis. Seguramente habría otro fallo. Otro fallo. Otro fallo en tiempo. Y para garantizar, o sea, hacemos anti-bichitos. No es para contratar un tiempo de quitar los bichitos. Ya está. La empresa, que ha creado ya la tercera, que tiene a su ingeniero, que trabaja con su anti-bichita, y ya está. No se falta contratar más gente. Ya está. Ya está. Ya se va a descubrir más fuentes de trabajo, pero ya está. ¿Qué está hablando? ¿Un tribo en software libre? Lo que ahora va, de la lista de hablando de su iros software libre. Está diciendo que, va a comprar a 20 proyectos que tiene que ir a venderlo. ¿No? Porque esa empresa, no es fácil. Es que nosotros pensamos, los mayores, ¿tamos puertas traseras? Pues, uno puede ponerlo a ver si he plantado. Lo de la verdad. Es un gran final, es una fecha fue porque tiene un servidor de Windows. ¿No? Eh... Además también hay, una serie de gente, los hackers, que si nosotros, ¿qué harían los hackers? ¿A qué jugarían si el sistema tan vulnerable como el nuestro se suicidaría? Bueno, pues yo pienso que el software educativo tiene bastante más posibilidades de continuar vivo, porque gracias a vuestra alianza política, estratégica y tal, conseguiremos que se hagan leyes que impidan ideas tan peregrinas. Tan revolucionarias y tan taminas para la humanidad como el software libre. Al final, conseguiremos meter en la cárcel a aquellos que se atrevan a licenciar un programa con una licencia GPL, un documento con Creative Commons y tal. ¿Nos estáis obligando con esa postura que tenéis tan revolucionaria con esos pelos largos llenos de piojos y tal? Lo que opino es que el software privativo va a tener más futuro, porque, sinceramente, porque el Windows hay siempre. El sistema, no estoy informado del porcentaje de personas que lo usan con respecto a ese, pero el Windows va a estar ahí siempre. 90% y yo por eso la vez más futuro, el software privativo. Me doy cuenta de que siempre que haya piratío. El momento que se queda al piratío, haya gustado la licencia, si han gustado ciertas euros, haya comprar un Photoshop, si han puesto sin cierto, proponer con ese sistema. Pero que entonces, se acabó, se acabó el mundo y nos vamos todos al suelo libre, nos vamos a ir a la imagen. a 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 Sí, pero poco a poco van a echar a un programa, licencia por un amor, si no hay 300 euros en el programa, ¿sabes? Si no está me ha vuelto a matar con mi chale. Gracias. Pero, ¿sabes? el manifesto de la UN que se da un impuesto. Que no se pierda. Si tanto se habla de que nos tardíamos con las otras, no vamos a utilizar la palabra. No hay que adaptar en otro tipo de proyectos para la sanidad, para la colaboración. Lo que pasa es que ahí llega menosos con sus fuerzas y hace, por ejemplo, que se va a hacer algo así, así que tienen cuantas estas cosas. Que hay alguien que se ha escuchado mucho por eso. No es sólo lo que se preguntaría por eso. Bueno, con este último punto, cerramos este debate de semana. Vamos a dar paso a las preguntas y dudas de los oyentes. Y a quien diga por favor que parezca la pregunta o la duda. Poca cosa. Un aplauso para los elefantes. Puerto Rico. Pepe, pepe. Tiguan o elito. Pepe. Pepe. Pepe, pepe. Pepe. Pepe que vengan. Pepe un puerto. Pepe. 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 Bueno, pues yo... Me lo pasamos muy bien, me lo pasamos muy bien, creo que a Rafa hay que darle un abrazo porque el pobre se ha quedado aquí más que pobre en la punta. Un aplauso para todos los dientes, gracias a todos los dientes.